Iniciamos en los play-offs de la LNV. Los Leones de Santo Domingo afilaron sus garras y destrozaron los rieles de los metros de Santiago con marcador 106% en el inicio de la serie de play-off al mejor de 5 partidos. Por los Leones, Luis Santos terminó con 27 puntos y 7 rebotes, mientras que Eulis Baez acaba con 13 puntos y un total de 6 rebotes. Por los metros, el mejor anotador fue Michael Walking con un total de 27 puntos y 10 rebotes. El próximo partido se jugará este próximo martes 14. Por otro lado, los Titanes se impusieron con marcador 7-1 por 67 frente a los cañeros para así empatar la serie a una victoria por bando. Por los Titanes, Richard Bautista anotó un total de 19 puntos y 12 rebotes con 4 asistencias. En la MLB, el 3 veces ganador del Premium Station, Mike Chelsea, hizo historia convirtiéndose en el pitcher número 19 en alcanzar las cifras de los 3.000 ponches en las grandes ligas. El as de los Dodgers lanzó 8 entradas de apenas un solo hit en la victoria 8 por 0 frente a los padres de San Diego. El borico Francisco Lindol despertó con su bate y conectó 3 jorrones frente a los mulos del front. Lindol bateó de 4-3 con un total de 3 jorrones y 5 carreras impulsadas en la victoria de los Mets 7 por 6 sobre los Yankees. Vladimir Guerrero Jr. conectó su jorron número 44 de la temporada en la apabullante victoria de Toronto 22 por 7 al equipo de Baltimore. Guerrero Jr. igualó a su padre Vladimir con un total de 44 jorrones conectado en una temporada. El dominicano batea 3-19 con 44 jorrones y un total de 102 carreras impulsadas y un OPS de 1.018. Vladimir Jr. está liderando en jorrones empatado con un joveo Tani con un total de 44 en todas las grandes ligas. Concluimos en el tenis. Daniel Menvedek conquistó el abierto de los Estados Unidos tras imponerse 3 por 0 al serbio y es número uno del mundo. Nova Djokovic. Deportes. Si rodeo.